hola bienvenidos una vez más a mi canal les doy las gracias que me acompañan en una nueva receta el día de hoy voy a preparar una carne de puerco y les voy a enseñar todos los ingredientes y estos son todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo costillas de puerco pimienta sal cebolla ajos tomates nopales chile guajillo chiles puya clavos de olor orégano cominos una hoja de laurel y agua lo primero que hago es ponerle sal a la carne para ponerla a freír aquí le pongo el alzate miren no le pongo aceite ni nada con la misma grasita que suelta la carne se fríe le voy a poner también los ajos porque le da un buen sabor y un poquito de agua miren aquí tengo los chiles ya limpio lo voy a poner en agua caliente esto va a ser para la salsa los nopales también lo voy a cocinar le pongo no más sal ahora voy a licuar mire esto va a ser para la salsa le voy a poner todos los ingredientes ah el agua que le puse fueron dos vasos ahora destapo la cacerola mire voy a ver si la carne ya está lista después de una hora y media le voy a poner la cebolla y también le pongo la salsa ahora le voy a poner los nopales ah y también le voy a poner la hojita de laurel bueno miren esto ya está listo ahora le voy a enseñar cómo me quedo y lo voy a servir en un plato bueno hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó por regalarme un like también los invito a que se suscriban a mi canal y muchas gracias por apoyarme en la descripción ahí les dejo todos los ingredientes en español y en inglés y también el link de mis redes sociales bueno y hasta aquí muchas gracias por mirar mis vídeos y por apoyarme y que dios los bendiga donde quiera espero que estén y los vemos hasta el próximo vídeo bye bye i